Es la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor que me hiciera valer. Con toditita el alma eres la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que te quiero, mujer consentida.